Vamos a continuar con la información. Ya se lo decía antes de irnos a la pausa comercial, este fraude del siglo sigue dando de qué hablar y es que ya fueron anunciadas más detenciones de personas. El gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, dio a conocer avances en las indagatorias del llamado el fraude del siglo e indicó que en próximos días se estarán cumpliendo órdenes de aprehensión contra tres personas relacionadas a este caso. En próximos días vamos a tener otros más detenidos, otros tres, cuatro detenidos más. Ya de lo que se hablaba de que es que no están agarrando a los responsables, claro que se están agarrando. Los que ya andan en las Europas prófugos de primer nivel, de más nivel todavía. Entonces, no, 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 no les voy a decir más porque luego fregamos a la puerta. De por sí me van a engañar el fiscal a decir que qué ando diciendo, pero son temas de que se tienen que castigar y ya se están castigando. Tuvimos otros tres detenidos, ahorita vamos por otros tres y hay otros que ya los detectamos que ya están prófugos. Entonces, hay que hacer que salga y regrese del dinero. El jefe del Ejecutivo Estatal añadió que en su administración se están tomando medidas contra los responsables y en próximos días se informarán sobre más detenciones. Finalmente, Ricardo Gallardo dijo, es importante la recuperación de los recursos desviados a través de vías legales, así como del fortalecimiento y control de la dirección de pensiones para evitar la impunidad y corrupción en esta dependencia. Informó para Noticiero San Luis Potosí, Diego Ortiz Cerda.